Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su sangre, hay poder en su gracia Es el nombre sobre todo nombre Y en el confiamos y en el descansamos Y en el creemos con todo nuestro corazón Confíe Te adoramos hoy, creemos en tu nombre Poderoso, grande Dios Majestoso, alto eres tú Victorioso, fuerte Dios Jesús Perdonado, limpio soy Por su gracia, Él me rescató Transformado, salvo soy Jesús Milagros suceden No hay otro nombre igual Milagros suceden Los cielos se abrirán En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad En tu nombre voy a gritar En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad En tu nombre voy a gritar Perdonado, limpio soy Por su gracia, Él me rescató Transformado, salvo soy Jesús Milagros suceden No hay otro nombre igual Milagros suceden Los cielos se abrirán En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad En tu nombre voy a llenar En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad En tu nombre voy a gritar Creemos en tu nombre Tu nombre es poderoso Celebramos hoy el poder de tu nombre En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad En tu nombre voy a gritar En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad En tu nombre voy a gritar En tu nombre hay sanidad 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 Creemos en tu nombre hay sanidad 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 En tu nombre hay sanidad